Con un buen marco de público e interesantes disertantes se realizó en el colegio privado John Kennedy un curso de Humboldt. Bueno, buen día. Estamos en la escuela para comenzar con esta nueva capacitación que he organizado por la Dirección de Educación Física a través del Ministerio de Educación sobre las técnicas de Humboldt y arbitraje de Humboldt para los profesores de Educación Física de toda la provincia, no solo de Capital. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, el Ministerio ya viene trabajando con las capacitaciones hacia los docentes en forma gratuita y dentro de la Educación Física nosotros siempre estamos también capacitando a los colegas para poder actualizar en todo lo que hace al aspecto ya sea técnico como de arbitraje. Y bueno, esto realmente es algo muy positivo porque no solo sirve a los profes, hay técnicos también, hay árbitros también de Humboldt que va a favorecer a la calidad de todos los alumnos. Como anfitriones hoy aquí en el Colegio Kennedy, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, queremos decir que esta capacitación de Humboldt es un desafío a la Educación Física que apuesta fuertemente al desarrollo de capacidades, ya sea de los profesores de Educación Física como los jóvenes y adultos que asisten a estos colegios. En particular el Colegio Privado John Kennedy que es una institución con orientación deportiva y dentro del marco de la política educativa estatal también tenemos colegios con orientación en Educación Física en distintos puntos de la provincia. Y bueno, nosotros estamos apostando fuertemente a que sean estas instituciones lugares muy cómodos, acogedores, que se involucren los estudiantes, que tengan las características de ser inclusivos y que sean convocantes para los adolescentes, que asistan a una escuela secundaria con gusto y que aprendan. Que desarrollen capacidades, que justamente la educación actual está hablando del desarrollo de capacidades para que los adolescentes de este siglo XXI puedan actuar con su realidad en el medio social. Desde ya el saldo positivo. Sí, muy positivo. Contamos con disertantes de alto nivel, provenientes de Cuba, un exjugador de la selección cubana de Jambal, y también un árbitro de la Liga Correntina de Jambal que participa a nivel nacional como referente de la provincia.